Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Hace poco más de un mes Ford se sumó a la tendencia de las distintas automotrices de presentar camionetas con estilo cada vez más deportivo y entró al mercado con la versión FX4 de su exitosa Ranger que se suma al amplio catálogo de esta camioneta de 16 versiones y que se ubica entre la XLT y la Limited. La FX4 se presenta como una variante más deportiva y audaz. Si bien está basada sobre la XLT, suma en este caso el paquete FX4 que incluye abundancia de detalles en negro y que se ven en la parrilla de diseño exclusivo, en los espejos exteriores, en las manijas de las puertas y del portón trasero, en el paragolpe trasero, en los fenders y hasta en la barra de San Antonio. Además, las llantas de 18 pulgadas que calzan neumáticos 265-60 tipo all-terrain son especiales y también completamente negras. A esto, suma guardabarros y estribos laterales tipo off-road y las calcos distintivas con el FX4 en las puertas delanteras. Es una combinación que le queda realmente muy bien y que resalta esa deportividad que busca imprimirla en la mano. En el interior, luce un aplique negro en el panel y los asientos tapizados en cuero ecológicos tienen costuras rojas y el logo FX4. Además, cuenta con un completo equipamiento de confort que incluye butacas de conductor con ajuste eléctrico, climatizador bisona, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, pantalla táctil de 8 pulgadas con sistema de conectividad SYNC 3, con control por voz para dispositivos y compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, cuenta con control de velocidad crucero y computadora de viaje digital con pantalla de 4,2 pulgadas. En cuanto a la propulsión, cuenta con el reconocido y confiable motor diésel 3.2 litros de 5 cilindros y 20 válvulas con inyección directa electrónica por Common Rail y turbo de geometría variable con intercooler que entrega 200 caballos a 3.000 revoluciones por minuto. Cuenta con una caja automática de 6 marchas y tracción 4x4 desconectable con reductora y bloqueo de diferencia al trasero. Los consumos están en lo esperado para un vehículo de estas características. Gasta unos 12 litros cada 100 kilómetros en ciudad y 9,5 litros cada 100 kilómetros en ruta a 120 kilómetros por hora. Esta versión tiene características pensadas para el fuera de pista. Por eso, las suspensiones se notan un poco más duras y pueden llegar a sentirse en la cabina cuando se transita por terrenos muy irregulares. Pero más allá de eso, el confort de marcha es realmente muy bueno. Imagínate una ciudad multicolor donde te esperan los azules y amarillos los verdes, naranjas y dorados también los blancos, rojos y plateados Ese paraíso existe y está cerca tuyo Villa Carlos Paz Todos los colores, todo el año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!